Muy buenos días, nos encontramos en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en el fraccionamiento San José, en la calle Sonora, la que ustedes ven la imagen, entre 8, al fondo de la imagen, la calle 8, entre 8 y 9 Sonora, se encuentra esta problemática, una zanja abierta al centro de la calle y algunos vecinos, pues colocaron esta llanta a manera de improvisada señalización para advertir a los conductores de cualquier tipo de vehículo sobre esta zanja que se encuentra al centro de la calle, es la calle Sonora, entre 8 y 9, en donde se encuentra esta llanta al centro de la calle para advertir a los conductores de cualquier tipo de vehículo sobre esta zanja. Desde luego, los automóviles que transitan por este punto de la ciudad, pues evaden la llanta y con ello, pues también evaden la zanja que se encuentra en ese punto, es la calle Sonora, entre 8 y 9, fraccionamiento San José, en donde se encuentra esta improvisada señalización colocada por algún vecino para advertir a los automovilistas, a los conductores de cualquier tipo de vehículo, pues que caigan, eviten caer. En esta zanja en donde se advierte que anteriormente se hicieron algunos trabajos de reparación en la red hidráulica, un parche de material asfáltico, otro tanto, solamente le colocaron tierra amarilla al transitar, solamente le colocaron tierra amarilla al transitar de los vehículos, al paso de los vehículos, pues desde luego que esta tierra, pues ya salió del lugar en donde se encontraba ahí tapando la zanja y ahora, pues se vuelve a abrir la zanja, la tierra ya quedó fuera de la zanja y, bueno, pues lo que se encuentra ahora es un bache y algunos vecinos, pues ya colocaron esta llanta para evitar que quienes transitan por este punto de la ciudad caigan en ella. Maneje usted con precaución 8 y 9, Sonora del fraccionamiento San José.